Vamos a traerlo por diferentes ítems con los cuales vamos a ir a matar a los diferentes jugadores ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition Les vengo trayendo un servidor de Edwars así como lo escuchan para Minecraft Pocket Edition Y bueno, antes de todo les quiero comentar de que el IP lo tendrán en la descripción Al igual que también al final del video les enseño como agregarlo Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo un increíble servidor de Edwars Y básicamente este servidor es de los LBSG, tiene un montón de capacidad así que Pues no van a traer para entrar, lo malo de este servidor es que como acaba de abrir más que todo Pues más que todo LBSG pues acaba de abrir esta sección de Edwars, Minecraft Pocket Edition Y más que todo este servidor es muy grande para los que no lo conozcan Y pues lo que tiene es que las arenas o más que todo las partidas están súper petadas O sea la gente está jugando y está muy emocionada debido a que Pues la verdad está bastante bien que hayan metido más minijuegos En este caso pues metieron solamente Edwars y no estoy mal Vamos a ver los minijuegos que tenemos por acá Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar de que la IP la tendrán en la descripción Y luego que también al final del video les enseño como agregarla Y pues ya tenemos las modalidades que tiene este servidor Para los que no lo conozcan la verdad es un servidor bastante bueno Y pues me gusta bastante porque es un servidor muy, pues no muy optimizado Porque ya saben que Minecraft Pocket Edition en sí está un poco inestable en el tema de los servidores Pero pues la verdad da gusto de que se estén poniendo las pilas en el tema de sus servers Así que bueno chicos, por acá tenemos las partidas Para los que no sepan chicos de que consiste la partida se los voy explicando Pues más que todo Bedwars es exactamente igual a Edwars Pero lo que cambia aquí solamente es de que en vez de lo que voy diciendo el huevo Que ya saben que pues en Minecraft PC está un huevo Aquí solamente tenemos lo que diciendo una cama Es lo único que cambia chicos, ya saben que pues como en Minecraft Pocket Edition No tenemos en sí el huevo del dragón porque no hay dragón aún Pues tenemos solamente una cama que es solamente lo que cambia Es exactamente lo mismo Y pues exactamente la misma modalidad En diferentes islas tú tienes que recoger ítems de unos bloques que dropean diferentes ítems Con los cuales puedes tradiarlos con el aldeano Y con eso pues puedes comprar bloques, puedes comprar armadura Y todo eso te servirá para ir a destruir las camas de los otros equipos Y a su vez eliminarlos Y pues ya sabes que si no, si un equipo Por ejemplo yo no tengo una cama A la hora que me maten Pues me desaparezco, me muero en sí Pero si tengo la cama sigo repareciendo en mi isla Y bueno chicos, vamos a esperar a que eso se acabe Como pueden ver aquí están las partidas En sí, o sea, todo el servidor está súper petado Vamos a pues más que todo intentar entrar a una partida Para que vean más que todo que así funciona Y en sí, como les digo, o sea, el servidor está súper súper petado Y pues vamos a ver, ¿por qué no se ve aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me dejas entrar? ¡No! A ver, pues nada Voy a tratar de pues más que todo salir Y entrar al servidor a ver si podemos lo que hay siendo de entrar Y bueno chicos, pues solamente después Cuando ustedes entren así a un de este Y vuelvan a entrar chicos Para que pues más que todo lo meta a otro lobby Y hay muchos lobbies en los cuales No está tan lleno y las partidas están abiertas Vamos a ver por acá, vamos, vamos Creo que hay una abierta por ahí Veo mucho A ver, vamos, vamos Soy VIP chavales Me debe de entrar Ahí está uno joven, está uno joven Fuck Sí, no 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 A ver, vamos a intentarlo de nuevo chicos Como les digo En este caso Pues no sé por qué hay un bug que me cambia el nombre Y lo cual no me puedo registrar Y lo cual está, pues se puede decir que bien Porque no necesito registrarme para jugar Y pues nada, vamos a entrar rápido Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Ahí está una No, no está una Vamos a intentar Es un consejo que les doy chicos Igual A los que miren el video Pues lo pueden aplicar cuando quieran jugar Y pues nada Solamente se salen del server Y vuelven a entrar A ver Vamos, vamos, vamos Igual si tú tienes VIP Pues yo digo que debería de haber De perdida Debería de haber Un poco más de soporte Para los que no son VIP Pero como les digo O sea, el servidor está en beta Por el momento no está funcionando al 100% Porque todavía le falta más arena O sea, estas arenas son muy poquitas A ver, vamos a salirnos chicos Y ya saben que yo aquí tengo mi rango y todo Pero Pues veo que aquí En Bedguards No vale mucho Y pues nada chicos Como les digo Solamente también era la noticia Para que vean que pues lo agregaron Y el IP la tendrá en la descripción Igual que también ahorita les voy a enseñar Cómo agregarla Y pues nada A ver Todas están corriendo O sea, todas las partidas Ahorita me encontré una Y no pude cliquearlo Porque esa El servidor O sea Cuando te acercas mucho Los carteles te avientan Y por lo cual Me troleó malito Ya me troleó Uy Uy Uf Aquí está solo Aquí está solo Aquí es probable Que esté una partida abierta A ver No, no, no Todas están jugando A ver Vamos a intentarlo Una vez más chicos Y como les digo O sea Ahorita les voy a enseñar Cómo agregar el servidor En Chile el servidor está súper petado Está Muy, muy petado Siempre me encuentro este maldito What the fuck A ver A ver, a ver Creo que es el mismo servidor Donde me metí ahorita Maldita señor Maldita señor A ver A ver Costo 10 dólares What the fuck A ver A ver, a ver A ver Como les digo Aquí está el lobby Está bastante bien O sea Y games Y pues nada Vamos a intentarlo de nuevo Como les digo O sea No se rindan No se rindan En este caso Yo no tengo todo el tiempo En el mundo Y quiero jugar Quiero jugar Y pues nada chicos Tal vez ahorita Esté jugando Aquí está otra vez Este Me meten en el mismo lobby Y como les digo chicos Solamente es cuestión De que se abra una partida Y tocarlo Y te mete la partida Todo está funcionando Bastante bien Como Como What the fuck Y anda la gente muy loca Y como les digo Y como les digo Todo está funcionando Bastante bien Lo que pasa Es de que En sí El servidor Pues tiene un pequeño error Y pues nada Como pueden ver Ahí está todos Tratando de tocarlo Pero en sí No te deja entrar Y como les digo O sea Pues más que todo La IP En la descripción La tendrán Yo intenté bastante Entrar Pero ahorita casi entro Pero pues en sí El sitio está súper lleno Solamente la noticia O sea Posiblemente dentro de Unas horas No sé Días Tal vez el servidor Meta más arena Si meta más lobbies Ya saben que Por el momento Hay muy pocos lobbies Y esperemos que Próximamente traerles Partidas de Skyward Like si te gustaría Que trajera Una partida de Skyward Y pues nada chicos Para agregar el servidor Muy sencillo Para la gente que no lo sepa Pues a usted Un pequeño tutorial Ya saben que A los que ya saben La IP estará en la descripción Algo que también La pueden copiar De la pantalla Y pues nada Solamente le damos Aquí chicos Le vamos a No vamos a ir En Minecraft Edition Le vamos a jugar Le damos A crear mundo Incluso por aquí Se puede Igual a un lado avanzado Tenemos una Curvecita Y una flechita Y le damos Y pues aquí le damos En IP chicos Y aquí en la IP Solamente es VW.LPCG.NET Y pues nada Solamente ponen eso El nombre Le ponen que usted Seña En este caso Como Y pues nada Le habían hecho Añadir servidor En este caso Me parece que El servidor Ya está añadido Debido a que Hace unos momentos Estábamos ahí Como les digo O sea es muy fácil Solamente aquí Tocan el servidor Ya para entrar Y ya Los meterá El servidor Como les digo O sea Es un poco complicado A la hora De tratar De entrar A un servidor Porque Pues Ah aquí está Una joven Está una joven WTF No no Si 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 Entré Perfecto Y como pueden ver Ya entré Maldita sea Ahora si Y verán chicos Y nunca Quedarse por vencido Aquí tenemos Los equipos En este caso Yo quiero No el rojo No incluso No puedo No puedo ni siquiera Seleccionar el equipo Porque no soy Maldita sea Y verán chicos Esto ya va a empezar Como pueden ver Ya nos envió A nuestra isla Y pues nada chicos Lo que tenemos que hacer Aquí Pues ya se los había explicado En el lobby Aquí nos aparecen Los equipos Aquí pues está El aldeano Con el cual podemos Comprar los diferentes Arcos Flechas Armaduras Y todo eso Y bueno solamente Lo que tenemos que hacer Nosotros es agarrar Todos los drops Aquí van a ir dropeando Iron Allá va a ir dropeando Lingotes de De como se llaman Lingotes de A ver Ladrillos Y pues con esto Y pues con esto A lo que diciendo Craftear Allá vamos a Traslearlo Por diferentes Items Con los cuales Vamos a ir a matar A los diferentes Jugadores Que en este caso No se ven Porque el servidor Tiene una renderización Muy baja Y pues básicamente Se cambia La renderización Se baja Chicos Para que no de tanto lag Y ya se puede Ya pueden ver Que se está cargando Mi compañero Ya va a ir para allá Y pues no sé Si les gustaría Que trajeran Una partida Chicos De esto La verdad Si veo Que tiene mucho Apoyo Este video Pues voy a traer Una partida De Ted Wars Y pienso Que puede ser Intertenida Igual que también Me gusta mucho Jugar esto En PC Antes me gustaba Incluso ya tanto Ya casi no he jugado Mucho PC Últimamente Puro UHC O algo que sea Y bueno chicos Vamos a agarrar Todo esto Y pues nada Antes de todo Les queda que decir Que muchísimas gracias Espero que les haya gustado Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero